¡Aplausos! Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estábamos dentro de mi corazón. Te esperabas todo muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que sí. Y me querías. Y bajo tus besos en la madrugada. Sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro. Y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de caer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida. Mi muerte. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. No debía de quererte. 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 No sé por dónde me vino, este querer sin sentir, ni sé por qué desatino, todo cambió para mí. Porque hasta el alma se me iluminó, ay, con luces de aurora ya la anochece, porque hasta el pulso se me desbocó Me embrujaste, me embrujaste y un río de coplas cantó por mis venas tu amor verdadero. Ay, si estaré en mi vida soñando, o tendré que despertar. Lo que a mí me está pasando no es mentira ni verdad. ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué así me has cambiado? Que el viejo es lo que era de rojo pasión. Ay, no te aleje, tú de mi vera, que sin ti no hay pa' mi reivisión. No estás viendo que al llamarte como loca Desde el alma hasta la boca Ay, sé, me subo el corazón ¡Miguel Fabuela! Gracias, Alberto, mira Gracias, Alberto Gracias